¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, hoy les voy a enseñar chicos cómo comenzar con el pie derecho en Dofus Touch, así es, y cabe recordarles varias cosas que si vas a hacer monocuenta yo recomiendo cualquier clase, si eres monocuenta también, no, ya, no se crean, este, pues miren, lógicamente si ya sabes qué onda con Dofus Touch, pues solo sabrás que el timador, el sobal, el steamer son las clases, pues nuevas por así decirlo, todas las demás clases pues ya las conocemos, realmente no es mucho la diferencia, pero yo para comenzar con el pie derecho yo recomiendo mucho un Okra, un Yopuka o un Feca, el problema de los Feca es que hasta el nivel 70 va a servir muy bien, el Okra yo sé que hasta el 90 tiene su expansión con la explosiva, pero aún así sirve mucho desde nivel bajo, y pues el Yopuka, ¿quién no conoce un pinche Yopuka? Los Yopuka son guerreros por naturaleza y muy poderosos, también los Sacros son muy buenos, pues haciéndolos full vida, matas técnicamente, cualquier cosa no te hacen, así que vamos a empezar con un Sacro, ¿va? Vamos a empezar con el pie derecho con un Sacro, para pues ganar rápido, yo lo que recomiendo chicos es, este, pues empezar, empiezas el juego chicos, y tienes que recordar algo aquí en Dofus Touch, lo más importante no es andar matando monstruos a lo estúpido, Lo más importante en Dofus Touch chicos, es esto que ven aquí, los logros, estos logros van a ser tus mejores amigos en el juego pandilla, porque van a ser los que te van a ayudar a subir de nivel muy muy rápido Y cabe recordar que, en este juego existe algo que se llama Bonus Pack, aquí no es como en Dofus 12.infinito o el, o el ya extinto Eras, instinto, extinto, el ya murió Eras, este, en Dofus Touch, todo el mapa chicos, todo el mundo de los veintitantos, es 100% gratis, 100% gratis, y tienes que saber que de cada martes, Bueno, lunes de la madrugada, martes de la madrugada, este, hay mantenimiento, de cada mes, digo de cada semana, perdón, y pues, ustedes pueden pensar, bueno Virgil, este, porque no has matado nada, pues puedo venir a matar esto, este, es muy fácil el juego, de hecho, comúnmente todo el mundo, aquí jugamos en modo táctico, que es así, y, castigo, este, realmente no necesitas mucho, de hecho, Yo sé que tú vas a decir, es que no tengo set, pues te dan este setcillo relajado, pero cabe recordar que es muy muy fácil el juego, o sea, aquí, con diferencia de 1.29, es que los daños son realmente grandes, o sea, aquí, aquí si, si te sientes poderoso, y otra cosa, lo que les acabo de decir, aquí no necesitas pagar codes, ni abon, ni nada, todo el mapa, todo el mapa, es gratis, es gratuito, Pero, sí que puedes pagar, el bonus pack, con camas, realmente cuesta el mes, 1.600.000, 7 días, vale 300.000 camas, está muy muy económico, muy muy barato, lo que nos da el bonus, es 150 más de por ciento de experiencia en combate, 50% más en oficios, y 150 más en, en cómo se les dice, en droop, A veces pasa esto, de hecho, vean, ya se me congeló, tienes que aprender que aquí los mejores amigos son tu experiencia, chicos, de hecho, si tienes la posibilidad de invertirla en juego, yo te recomiendo, arduamente, que compres el, el pack, este, de novato, si no me equivoco es, ahorita les digo cuál, Es un pack muy muy sencillo, No sé dónde vergas está, no lo encuentro, pero está por aquí, bueno, ese pinche pack vale como 5 dólares, y te da muchas cosas, pero bueno, este, vean, si se fijan, literalmente no he hecho mucho, no he hecho mucho, y aún así, hay que equiparnos este set para que nos, Que nos sirva de algo, y yo voy a subir pies a cubrito, ¿por qué?, porque yo lo, luego cabe recordar que, pues los sacros se los tuve pura vitalidad, sigue siendo así, y estoy aquí para matar píos, miren, estos píos me van a subir de nivel, muy bien, realmente no importa, luego también quiero enseñarles algo, chicos, muy importante en este juego, que es cuando ya que suba un poquito de nivel, lo van a aprender, que son las hazañas, este juego, Es muy diferente a 1.29, este, aquí chicos, hacer misiones, si te da recompensas, y muy buenas, de hecho, estos píos son fuertes, eh, cualquier otra clase, no los mataría cuerpo a cuerpo, pero pues el sacro, es muy fuerte, de hecho, A mi el sacro se me hace un muy muy buen personaje para, empezar a jugar, más que nada, porque puedes matar casi cualquier cosa, crujibolas, gelatinas, bla bla, vean, están con todo, los mugrosos, tíos, hay que correr, y, sí, yo les recomiendo muchísimo el bonus pack, A ver, vamos a matar estos tíos, que se están poniendo medio cochinos, vean, yo los sacros, la verdad, no soy mucho de utilizarlos a nivel alto, casi ni me gusta, pero, a ver, voy a comer huevos con chorizo, y, a ver, muerde, listo, si se fijan, o sea, No fue nada del otro mundo, y acabamos, ya, subimos hasta nivel 12, con una sola pelea, bueno, tengo experiencia por sí, por 4, y tengo bonus pack, pero vean, rápidamente te empiezas a golpear setsitos, un pergamino de marfil, luego cuando subes de nivel, vean, con esto, nivel 18, ya tenemos para subir un poquito más de vitalidad, Cabe recordar que todos tenemos llavero de, de llaves gratis, chicos, recuerden utilizarlo, pero eso me lo van a dar hasta que bajen encarnia, y ahora sí, lo que quiero enseñarles es lo, sí, así es chicos, Lo primero que les recomiendo yo cuando ya hayan hecho sus 4 o 5 pelas en píos, es irte rápido para Astrup, miren, pueden hacerse todas las misiones de encarnia, estos mini mazmorras y todo, Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema y, y les va a dar muy buena recompensa, muy buena experiencia y todo, de hecho vean, aquí hay un mob nivel 120, pero realmente a mí siempre me ha aburrido encarnia, son mis cuentas principales para estas misiones, Pero igual puedes pasártelas, ya saben que quitan el set boom, creo que tienes reset gratis hasta nivel, este, 30 o 40, no estoy muy, como se dice, muy seguro, Y aquí llegamos con el señor Aguilita y nos bajamos a Astrup, nos va a intentar convencer de no, y una vez bajemos nos van a regalar el manojo de llaves, Y entramos aquí, nos dan más logros, fíjense, recuerden chicos que podemos empezar a hacer las misiones con nuestro jefe de mazmorra, Este, esas misiones son muy buenas porque puedes ir por el Dofus Zanahoria, aquí en Dofus Touch, el Dofus Zanahoria se hace con misiones, Y no son tan tardadas, yo creo que el nivel 50 o 60 ya las tienes todas, el Dofus da 60 sabiduría, y pues la verdad es muy fácil, De hecho, si tienes la oportunidad de jugar con primos, yo te lo recomiendo mucho, pero realmente no necesitas, No está tu trabajo subir de nivel solo aquí, yo nunca he entendido como la gente de batalla está subiendo, Y este, bueno, ahorita van a decir, tienes buenos paques, pero hice por 4, Eh, pero pues yo de todos modos tuve que subir aparte mis personajes, Vean, 193, ahora, yo lo que les recomiendo chicos es, rápidamente hacerte con un set de sabiduría, El set de aventurero, yo lo recomiendo hasta nivel 60, es un set muy económico, de hecho no vale caro, 300 camas, 700, 500, 3000, 800, pero puedes ir a golpearlos también, Yo ahorita pues ya, ya lo tengo aquí para ahorrar tiempo, Y aquí están los estatus que nos da, o sea, nivel 19, con todos estos estatus, Creo que si lo tengo completo, es el aventurero, Y una vez aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sigue pandilla? Simple, yo recomiendo a veces ir a grabar SATs, Te dan mucha experiencia, yendo a descubrir mapas, Este, yo no recomiendo estar pidiendo camas a la gente, A mi se me hace desperdicio de tiempo, Yo prefiero irme a pelear, Algunas peleas o algo, como por ejemplo, Estas semillas de pío, que ahorita maté, El 100 vale 25,000 camas, Aquí ya grabé esto, Este, por ejemplo, Una mazmorra que podría pasar yo solo muy tranquilamente, Es la mazmorra jalato, Y, ¿por qué no vamos a pasarlo ahorita? No sé que tanto se puede alargar el video, Pero quiero que vean que, Realmente no es un juego difícil, Nunca entenderé como las personas se quejan demasiado, De que se les hace difícil, Si no a fustos, miren, Me van a meter una pelea aquí de píos otra vez, Y los voy a matar muy rápido, Nada que ver con la pasada, Y ojo que no subí ataques, No subí ataques, Ahorita voy a subir, Ah, esto es lo que les quería decir, Miren, este logro, Todos los ataques deben ir hasta el pío, Hasta que muera, Este juego, chicos, Tiene un sistema de logros muy bueno, Que es como aquí, Monstruos, Ay, pendejo, Ay, pendejo, Siete monstruos, La máquina, Y aquí están los píos, Ahorita, Si mato a estos píos, Con reto, Me dan esta recompensa, Vean, Veinte plumitas de cada una, Cinco, Como seis mil, Diez mil camas, Y este, Y es muy, Muy, muy bueno eso, ¿Qué es esto? Cambio, Ok, Voy a intentar hacer el logro, Para que vean, Vean mi punto, Busco grupo para Helax, Leve veintiocho, Full sabiduría, O sea, ¿Por qué no se hacen de pelea, Y mejor se van a pelear? Tan fácil que es, Chicos, Es más divertido, Por ejemplo, Vean, Aquí ya, Se va a morir este, Listo, Acabamos de hacer el logro, O el reto, Como le quieran decir, Y acabando la pelea, Van a ver, Que se van a, Los cuadritos de acá, Se van a llenar, Y ahorita buscamos el que nos faltaba, Miren, Solo me piden de requisito, Ser nivel diez, Súper rápido, Vean, Vean, Ups, Se murieron al primer golpe, No me di cuenta, Y, Pues tú me vas a decir, Es que Virgil, Tú ya tienes aventurero, Te aseguro, Que cualquier persona, Hasta yo mismo, Si, Dices que acabas de llegar, Cualquiera te regale un sed aventurero, Pandilla, Es muy, Muy, Muy fácil, Muy económico, Uy, Casi me muero, Como les decía, Chicos, A ver, Mátalo, Mátalo, Ah, Es que para los que no se han dado cuenta, Este video que estoy grabando, Llevo más de 40 minutos grabándolo, Chicos, Se me ha estado oyendo el internet, A lo estúpido, De hecho estoy tan encabronado, Que ni se imaginan, Vean, No sé qué pasó, Pero bueno, Si vamos a nivel 21, Cuando si vamos a nivel 21, Te dan el logro aspirante, Este logro, Con este logro, Miren hasta qué nivel vamos a subir ahorita, Es muy importante, Yo recomiendo agarrar los logros de experiencia, Siempre y cuando, Estés abonado, Con bonus pack, Y me vas a decir, Es que Virgil está bien caro el bonus pack, Que está barato, 300 mil camas, O que puedes pagarlo, Mucho mejor, Por ejemplo, 26, Si nos ponemos ya hasta lanzas en mi leya, También es muy barato, Está como en 20 mil camas, Este, No sé, A mí el sacro de fuerza, Se me hace muy muy buen sacro, Empezando el juego, Empezando el juego, No le puedes hacerlo de agua, Y lo que les quería enseñar, Las mazmorras, A magna, Miren, Si voy y mate un pío verde ahorita, Me va a dar este logro, Vamos a matar un pío verde, ¿Va? Aquí hay un pío verde, Vamos a ver si sale un buen, Un buen reto, Y salió perfecto, Salió un logro parecido al de hace rato, Que es pegarle al tipo de acá, Este, Creo que ya tengo atracción, ¿No? Y es lo que les digo, Realmente el juego on the wish to 8, Está muy sencillo chicos, Se sube de nivel como el agua, Ahorita matamos este de aquí, Listo, Ya hicimos el logro, Y acabando nos van a dar la experiencia, Esto más que nada se los quería decir, Subirles un video, Aunque muchos de ustedes ya lo conozcan, Porque, Ahí voy eh, Pum, Porque muchos, Van a venir muchos de Erats 1.29, Y más que nada multicuentas, Gente que sabe jugar realmente, Y este, Para que vean como es la mecánica aquí en touch, No nomás es pelear como en 1.29, De hecho te puedes, Puedes subir de nivel, Y ganar muchas camas, Vean, Con el simple hecho de hacer logros, Vean, Ya, Nivel 29, Nos subimos vida, Y ok, Volvemos a la experiencia por 4, Que tenga el bonus pack, Al fin de cuentas es lo mismo chicos, Yo nomás hice una pelea para agilizar el video, Pero ustedes a lo mejor hacen 4 o 5 pelas más, Y, Vean la, Vean el provecho de esos pelas de más, El provecho de esos pelas de más con ustedes, ¿Saben cuáles o no? Fácil, Se los voy a decir, Es que ustedes van a grupear más, Vean, Ahorita, Me acaban de regalar, Estas, Vean, 600 camas, 400, 500, 400, 400, O sea, Son camitas, Que poco a poco van subiendo, Uy, Esta madre me quitó un PA, No me he dado cuenta, O sea, Si me la pongo me quito un PA, Pero no, No me la voy a poner ahorita, Este, Quiero ir a pasar la mazmorra, Ojalá todo rápido, ¿Por qué estoy de terco? Porque quiero demostrarles que está muy fácil, Mucha gente ya lo va a saber, Pero otra no, De hecho yo no entiendo la gente que se la pasa, Vamos a poner un ejemplo, De que no entiendo, A ver, Aquí, Comercio, Novatos o, Equipo, La gente que se la pasa pidiendo, Busco grupo para Gelats, Soy de sabiduría, Miren, ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres amigo? Si me explico mi punto, Lo que quiero llegar, Miren, Aquí hay un jefe de guerra jalato, Puedes, Puedes venirte a matar cualquier cosa, De hecho, Les aseguro que este mob, Lo mato con el azacro solo, ¿Quieren ver? Vale, Vamos a matarlo, Otro, Miren, Me dan grupo, Vamos a ver, ¿Qué nivel eres? O sea, ¿Por qué buscan grupo chicos? No entiendo, No me cabe en la cabeza, Pueden venirse como yo, Ahorita vean, Bien feliz de la vida, Cabrón, Matando jalatitos, Y ahorita voy a subir a nivel 32 o 33, Ya llegó el jefe, Hay que pegarle, Ojo, Que me va a bostear ahorita, A ver si no pierdo la pelea, De hecho, Me confié demasiado, No, Que chingados, Me los voy a mamar, Me los voy a mamar, No, No pueden hacer nada, 42, No mames, Un nivel 40, O sea, Pidiendo ayuda solo, No, 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 Alguien da grupo para gelas, Porfa, No mames, O sea, Gente, ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo, Vean, Yo estoy solo con un puto sacro, De hecho, Este sacro que están viendo en pantalla, Les aseguro que ya matan gelas, Así que tengo, Nomás tengo dos hechizos subidos, Y tengo esto, Un aventurero, El set aventurero, Yo se los recomiendo hasta nivel, No me van a dejar mentir, Esperenme un ratito, Yo se los recomiendo hasta nivel 60, Al nivel 60, Yo recomiendo, Un set barato, Muy barato, Y un buen set de sabiduría, Vida, Ipea y Kitsu, Anillo, Amuleto, Capa y sombrero, Kitsu, Y las otras partes, Te las puedes poner de block, Un arco de reyes de abrácnido, Y con eso chicos, Ya estás, Más que armado, Cabrón, Vean, Y tú me vas a decir, Es que traes un sacro, Con cualquier personaje, Se puede hacer extraño, Si tuvieron Yopuka, Los voy matando uno por uno, Y corro, Si tuvieron el ran, Con trampas y corriendo, Si tuviera uno crack, Pues no hace falta decir, Que también corriendo como marica, Depende del personaje, Es el modo de juego, No hay que ser un genio, Para saber que un sacro es un tanque, Un feca también, Vean, Me acabo de dropear, Un pergamino blanco, Subimos a nivel 32, No dropeé nada del set, No pasa nada, Pero es lo que les digo, Ignoren que gano mucha experiencia, Solo es, Las peleas, Diferentes con ustedes, Es que van a necesitar más peleas, Pero es como aquí, Carasacrificio, Posible castigo agilidad, El castigo agilidad si me gusta, Porque me lo pongo, Para poderme mover, Miren, Todo ese tiempo que están perdiendo, Buscando grupos chicos, Me das grupo para esto, Me das grupo para otro, Para mi es tiempo muy, Muy valioso chicos, Que yo puedo utilizar, Para jugar cabrón, Para jugar, O sea, El juego es para jugar, Válgame la puta redundancia, Puedes ponerte a matar esto, No se si vaya a ser posible, Que yo solo, Me pueda pasar la mazmorra, Pero yo creo que si, O sea, Es una mazmorra muy, Muy fácil, Puedes agarrarte leviando aquí, Para sacar un set de jalato, De hecho miren, Aquí están estas personas, Pues, Jugando, Pero o sea, El chiste del juego es, Jugar, Matar, Tú solito, Hacerte de todito chicos, De hecho por eso mismo, Estoy haciendo esta cuenta desde cero, Fíjense, Tienes una entrada gratis, A todas las mazmorras, Comúnmente se empieza, Con la mazmorra de los campos, Pero la de los campos, Si se me va a hacer un poquito más difícil, Porque, Me van a envenenar, Y me van a matar a base de venenos, Es lo que les digo, Es como todos, Luego aquí también tienes que intentar hacer retos, Miren aquí, Cuando se te cae una deseada, Hay que matarlo antes de que comience tu turno, Vamos a hacer el reto, Le pongo castigo, A ver si me gustan algo, Va, Vean, Ok, Este, Yo creo que ya maté a este, Perfecto, Y es, Es lo, Es lo padre del juego chicos, O sea, Tienes tantas cosas que hacer, De hecho la mazmorra de Incarnia, También tienes que irla a pasar, Pero, Todavía no voy, Porque, Si está medio difícil, Eh, Creo que no, Me voy a esperar, Ahí está, Me voy para acá, Y los mato los dos juntos, Listo, Reto, Subí el 186, Y no solo eso, Vean, Lo que les he estado diciendo, Las hazañas, Miren la experiencia que van a dar, Por hacer las hazañas, Vean, 36, No, 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 Comúnmente subiría atracción, Porque, Se ocupa, Pero bueno, Aquí tú ya podrías decir, Bueno, Ya tienes nivel para un set press pick, Y si, Te sirve un set press pick, Pero como, Ahorita no me estoy pasando camas con mis cuentas, Porque, Es para que vean que, O sea, Sin set, Sin cama, Sin nada, Puedes venirte a matar cositas, Y ganar poco a poquito, Este, Yo creo que si ganamos esta mazmorra, No estoy seguro, Pero, Vamos a ver, Vamos a intentarlo, Va, Miren, Que es lo peor que puede pasar, Que no ganemos, Que es lo peor que puede pasar, Que no ganemos, Y ya, Ay cabrón, Me caga cuando se tardan mucho sus turnos, Miren, Se murió, Ay, Este, Este logro está medio feo, Porque necesito que me peguen, Para bustearme, Para hacerlo, No creo poder hacerlo, No, No, No voy a poder hacerlo, Miren, El Musamara, Sigue pidiendo grupo, Y ya no se cuanto tiempo lleva, Déjame le digo algo, En todo este tiempo, Que pides grupo, Ya, Solito, Subieras, De level, En halatos, O, En carne, Vamos a ver, Que me responde, O sea, Yo se lo estoy diciendo, Buena onda, Pero pues, Es que no, No entiendo chicos, No entiendo, Por qué la gente es así, O sea, Les gusta todo, Peladito en la boca, Está como a mí, Muchas veces me piden, Que me regalas esto, Que me regalas el otro Virgil, O que me ayudas, Chicos, No necesitas, Me acabo de conectar, O sea, Te acabas de conectar, Chicos, Yo llevo, 20 minutos con este personaje, Nivel 62, No me interesa, No sé si está así, Para que me meta a ayudarle, Pero no me interesa, O sea, Ahorita nos vamos a pasar, Con la Sacro solo, La mazmorra, Y es también, Para que vean, Que el Sacro, Es un buen compañero, De hecho, Si tú tienes un Team, O tienes pensado, Ser un Team, Este, Pues el Sacro, Te puede servir mucho, Con el Sacro, Con un Sacro de estos, Matas gelatinas, Desde nivel 30, Ahorita, Acabando la mazmorra, Voy a ir a gelatina, Solamente para que, Para que lo vean, Para que lo vean, Y enseñárselos, Pum, Ja, 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 No me respondió nada, Ni me ofendió, Ni nada, Me acabo de conectar, Ay, Que, A ver, Pum, Se murieron, Pum, Y ya nos queda, El jefe de guerra, El jalato real, No sé si lo pueda matar, Pero yo creo que sí, Yo creo que sí, También hay logros, Para los jefes, Que es lo que les quiero enseñar, Chicos, Pero vean, Ahí vamos, Poco a poquito, Sobre su besito, Vámonos, Ven aquí otro sacro, Incineratus, Si se quiere meter, Lo dejo meter, Se quiso meter, Nivel 19, Vamos a ayudarlo, Vamos a ayudarlo, Pues acepta, Un chincineratus, Que era de mis huevos, Que también acaba de empezar, Yo te le regalo, Un sed aventurero, Aunque bueno, De hecho no tengo, Un sed aventurero ahorita, ¿Verdad? ¿Sabes que más llevo? ¿1,300? ¿Sabes que más llevo? Vamos a hacer dúo, Chingue su madre, Me va a servir este guy, Para hacer dúo, Vean, Acá siguen buscando grupo, Pues ya, ¿Qué más hago? Solo falta que me dropeé capo, Sombrero, Jalato ahorita, Tengo tanta pinche suerte, Que no lo duden chicos, No lo duden, Se puso castigo ágil, Está bien, Y no solo con el sacro, Puedo crear cualquier cuenta, Y les aseguro que, Igual de fácil la subo, Y con sed aventurero, El sed aventurero, Es universal chicos, Para cualquier pinche clase, Te sirve, Mételo sus pataditas, Eso papi, Otra patadita de enfermos, ¿Algún de más? Incineratus, Súper bien, Súper bien, Este, Yo creo que, O sea este, Ahí está, ¿Se murió? ¿Se murió? Vámonos, Véanle, En su madre, Incineratus, Tú puedes, Eso, Tres, Eso, Yo te ayudo, Subía, Treinta y ocho, Súper bien, Este, Está bien, Déjame, Subo, Elusión de nivel, Y vamos a ponerle, En su madre, El galato, Vamos a hacer dúo, Vente, Si ganamos, Pues si ganamos, Si ganamos, Y fíjense, Así como yo que estoy ahorita jugando solito, Chicos, Así tú también te puedes encontrar a gente, Amiguitos, Que están jugando, O sea, El chiste es jugar, Pandilla, Este, A ver si este güey se da cuenta de cuál es el logro, Bien recién conectando, Para buscar grupo para level, Pinche rato que tú ibas buscando grupo para level, Y yo te voy a pasar de nivel, Creo, Criter, Con gemuleta, Ni dos, De cinturita, Se vende, Miren, Estas son cositas que sí, Que sí te pueden servir, Uy, Múvete, 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 Vas a cagar los dos retos en una, De tu puta madre, Y pedo, Así gente, La fría se podía mover, Creo que no se podía mover, Si era aplacada, Él no trae sed como yo, Yo traigo sed aventurero, Y pues ni modo, Hay que darle entre los dos a un falato, Ahí está, Se te acomodaron, Pégale las pataditas, Pégale las pataditas, Inferno, Pum, Pum, En el calato, No se la va a pasar curando ahorita, A ver, Ahí está, 121, Ya, Es que ya, Ya quiero, Como se dice, Empezar a matar, Porque, No, Pégale, 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 Pégale pataditas, Eso, Otra patadita, Creo que no sirve de nivel sus ataques, Da 80, El mío da 140, No, Creo que no lo ha subido, Ok, Y se murió, Ya me lo dejó solo, Y me tengo que poner muy buzo, Muy inteligente, Porque si no me pongo buzo inteligente, Me va a matar, Vamos a ver que pasa, Ok, Si tengo que, Tengo que poner el castigo, Si no me pongo el castigo, Me va a matar, Porque, Pues es lo que me hace pegar, Ok, Está bien, Está bien, No pasa nada, Ahorita va el jalato, Real, Aunque empieza a correr, Pinche marica, Es por lo que subí este ataque, Voy a hacer a pegarle, Porque si no, Se va a curar, Uy, No se curó, Ahí está, Y ganamos, Perfecto, Y pues nomás nos dieron, Miren la experiencia que me van a dar, ¿Ya vieron? Si tú no tienes la experiencia por 4, No tienes, Este, Este tipo, Yo tengo experiencia por 4, Y tengo bonus pack, Sin experiencia por 4, Esta madre está como 300 mil, De experiencia, Y luego, Y luego cuando subes al nivel 40, Te dan, Este logro, Ya, Llegamos al nivel 45, En menos de, 30 minutos chicos, Jugando desde cero, Ahora, Si, Pues lógicamente, No vas a tener bonus pack, Y no vas a tener tu experiencia por 1, Yo creo que andas llegando, Como a nivel 25, 30, Solo es cuestión de tiempo, Y todo, Algo normal, Ya tenemos gatito, Y pues bueno chicos, Nada más familia, Espero les haya gustado, Este, Infernus, Tente regalo de mi set, Acepta, El bastón te sirve, Y, Ahorita va, Un regalo, Un regalo de la puerta, De Virgil, Youtuber, Este, Los quiero, Los amo, Los adoro chicos, Que les chico un loro, Este, Pues este set, Le va a servir más a incineratus, Que a mi, Yo esta, Esta sacropos, Ya no la voy a usar, Este, Igual ustedes chicos, Miren, Toda la gente nueva, Que va a empezar a jugar, Que viene de 1.29, Pues, Te roba, Pues ya saben jugar, A esas personas, Entonces, Hacerles un pequeño impulso, Con un set completo aventurero, Créeme, Ellos son felices con eso, O sea, Con un set aventurero, Como el que ahorita, Me acabo de dar, A este mudo, Este, Con eso basta chicos, Con eso basta, Así que los quiero, Los amo, Los adoro, Que los chico un loro, Espero les haya gustado, Y pues ya vieron, Que si se puede chicos, De hecho, Miren, Quieren, Así como estoy ahorita, Ven como estoy, No tengo set, De hecho, Me puedo ir encuerado, Me puedo ir así encuerado, A matar gelatina, Les aseguro que si gano, Porque, Los sacros son muy buenos, Ven 715 de vida, De hecho, Me dan ganas de ir nomás, Para demostrárselos, Pero, Pero voy a hacer el video, Demasiado largo, Por algo que no, Pero bueno, Pandilla, Espero hayan entendido, El punto de este video, Quien haya llegado, Hasta el final del video, Pues comenten, Y pues, Espero hayan entendido, El punto más que nada chicos, Compro armas de color azul, Pago 500 camas cada una, Pues es que miren, Esta persona busca, Pues si, O sea, Chingarse a los novatos, Porque el sabe, Que las armas de color azul, Las vendes en 1000, 2000, 2500 camas, Cada quien busca su, Su, Su manerita chicos, Es como aquí esto, Creo que esto vale, 700 camas, 500, O sea, Todo vale cada más chicos, Y pues bueno, Se le doy el otro, Y les dan 100k por nivel del arma, Los quiero, Los amo, Los adoro, Que los choco un loro, Y hasta la próxima, Espero les haya gustado, Este video, Y estos pequeños consejos básicos, Que se los, Digo y se los hago, Con mucho cariño chicos, Va, Y ahora, Si te estás pensando, Después de esto que sigue, Mira, Vas a sacar logros de esta mazmorra, Campos, Después vas a sacar logros de esta, De acá, Era en arenada, Después pasa a la, De incarnia, Te regresas en carne, Después de incarnia, Puedes venir a estas, Puedes venir al chafé, Puedes venir a, Al cofre, Puedes venir a la del tofu, Después vas a estar acá, Que es la mazmorra de los bords, Esta está la de los escaras, Esta la, La dimensión gélats, O si no quieres la dimensión, Puedes venir a la shin larva, Que está muy fácil, Y después la cuaca, Nivel 50, Y la de los curgidores, O sea, Realmente, Haciendo todas esas mazmorras, Que yo les acabo de decir, Hace un momento, Y haciendo poco a poquito, Suave suavecito, Los logros estos, Divirtiéndote, Sacando estos pinches logros, Que te dan un chingo de recursos, Que los vendes, Ve, Todo, Todo, Todo esto, Todo esto, Todo esto, Todo esto, Así es, Pandilla, Haciendo todo, Todo esto, Poco a poquito, Pues, Subes de nivel, En cuanto menos, Te das cuenta, Ya eres nivel 100, Con un chingo de puntitos, Y pues, Jugando a gusto, Sin ayuda, Sin necesidad, De estar dependiendo, De los demás, Así que, Hasta la próxima, Subes de nivel 100,